Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Yo soy Mercedes y esta tarde vamos a hacer un lápiz, un bolígrafo de esto, un steamping, no sé, un lápiz, escrapero, bolígrafo, escrapero, en colaboración con la tienda NBEATS o NBEATS, como os dejaré linkado el canal, y con otra tienda más, hay dos tiendas que colaboraron conmigo, que me mandaron los bolígrafos en rojo, y en verde, ¿vale? Esta tienda que me mandó los bolígrafos en rojo y en verde se llama Decorate Beautiful Life Store, ¿vale? Fíjate, ya lo en inglés digo vale y me sale el vale, ¿vale? Bueno, la tienda me mandó, yo le compré a él hace tiempo los primeros bolígrafos y sí, los pagué y tal y cual, y entonces ahora ha querido colaborar conmigo, pues mandándome un 5 bolígrafos, perdón, bolígrafos en rojo y 4 en verde. Vamos a hacerlo temática navidad, porque yo todavía a esta altura estoy en temática navidad, y es que por cuestiones personales no he podido hacer o lo poco que he hecho en navidad, lo repartí, y ahora pues estoy haciendo pues 4 snimings más que me quedaban por entregar, 4 o 5. Bueno, como he recibido la colaboración con la tienda NBS Store, pues también qué mejor que juntar las dos y decorar estos preciosos bolígrafos pues con las cuentas que me ha mandado NBS. Mirad, me mandaron estas cuentas tipo Pandora, que las voy a colocar aquí, después voy a colocar esta, que es muy bonita, me encantan estas, después voy a meter un sombrerete, ¿ves? aquí, que cuesta, ¿eh? Trabajo meterlos, pero dándole vueltecitas y con paciencia entran, ¿veis? Ahí, ¿veis? Luego voy a meter estas cuentas que yo ya tenía, estas gordotas, así tipo navidad, la voy a meter encima, le vuelvo a poner un sombrerete encima de la cuenta, que irá igual a rosca un poquito y después, ¿veis? entra perfectamente, luego le vuelvo a poner otras de las que me mandó NBS aquí, y por último, otra de las que me mandó aquí. Entonces, esta para mí ya estaría más que hecha, procuro centrarla, procuro que después lo volveré a centrar, y ahora, pues he cogido una cadenita con una argollita que pongo aquí encima antes de cerrar, ¿veis? y encima le pongo el taponcito a rosca, procuro centrarlo todo así, que va a rosca. Pues he pensado que voy a hacer para cada temática, pues puedo hacerle un bolígrafo a mis penpal, o a mis compañeras de intercambio, para que tengan un bonito recuerdo, pues si es San Valentín, pues San Valentín, si es Navidad, como en este caso, pues Navidad y así. Pues una vez que lo tenemos cerrado y esto colgado, la cadenita colgada en estas cadenitas, voy a meterle, pues, distintos avalorios hechos y comprados por mí. Tengo una argollita, tengo este avalorio, este me lo regaló en una compra, y traen 15 piezas, y entonces voy a usar una de ellas, que es como una corona de Navidad, con un lacito en tono plateado, y se lo voy a colgar, lo diré, colgar, lo diré, al final de, lo diré, de la cadenita que le he puesto al bolígrafo. Ya tengo la argollita abierta, meto aquí el avalorio, bueno, si no se cae antes, ahí, meto aquí, y en el último eslabón, que yo quiero que este quede el último, lo meto ahí y cierro, ¿vale? A ver, aquí, y lo cierro. Pues ya tendríamos el primer colgante de nuestro bolígrafo, ¿veis? Procuro otra vez volverlo al redir, a centrar, un poquillo, ahí, ¿veis? Y ahora, pues, hago otro colgante. Mirad, si no tenemos, no hay, en ese momento, como pasa muchas veces, no tenéis, yo hago estos colgantillos, que están hechos, pues, con lentejuelas, ¿veis? Y con cuentecitas de estas chiquitinas, chiquitinas, estas, ¡buy! Que, bueno, esto lo hay en todos lados y de un montón de colores, pues, lo hago así. ¿Veis? Ahora hago uno para que lo veáis. Y entonces, este, por ejemplo, va en rojo, perdón, y verde. Aquí le he colgado la argollita, la abro, hace un frío que pela, tengo las manos congeladas, con lo cual me cuesta todavía más agarrar las cosas estas tan chiquititas de precisión. La verdad es que las cuentas tipo Pandora me gustan mucho para esta clase de trabajo. Y, mira, gracias a la colaboración con... Oye, ¿cómo se abre esto? Ahora, el 3, que no ve mucho, ya está. Abierto. Y lo cuelgo en otro de los eslabones, donde queráis. Este, como es chiquito, lo voy a colgar por arriba. Lo meto en la cadena y lo cierro. Puede ser que la lata os refleje un poco la luz. Ahora la quito. Es que como lo tenía todo aquí puesto, ya he preparado, para no tardar mucho y que el vídeo no se haga muy largo. ¿Veis? Ya tendríamos otro avalorio colgado. Y hay dos. Bien. Ahora, mirad, he cogido este, que es una argolla mucho más grande que cualquiera de la otra, porque esta argolla también la podemos meter o decorar. Mirad, por ejemplo, aquí tengo un tarrito que me mandaron, creo que esto me lo mandaron en un correo bonito. ¿Veis? No puedo abrirlo. A ver si lo puedo abrir. Lo iré ahora. ¿Veis? Y este, por ejemplo, mirad, llevan, ¿veis? Una lentejuela muy chiquitita, muy chiquitita, en color verde. Este, por ejemplo, no me vale porque no tiene agujero. Entonces la descartaríamos. Esta, ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cogería esto y yo que sé, pues otro avalorio así que tuviera, mirad. Este, por ejemplo, pues trae corazoncito blanco, ¿vale? Así holográfico. A ver si lo puedo abrir. Es que del otro he tirado con el diente y me he cargado el tapón. A ver si se ve. ¿Veis? Traen corazoncitos y van huecos por dentro. Lo de dentro se descarta. Ahora, solamente cogemos el corazoncito que lleva el hueco por dentro, ¿no? Esto sí. El otro, esto no lo tiramos, ¿vale? Para una shaker, ¿vale? Para hacer otros trabajos. Pero para este no, ¿vale? Así. Lo diré. ¿Dónde está el tapón? Aquí. Voy a poner el tapón porque como se caiga esto vamos a tener corazones. A ver. Entonces, y a este le pongo el suyo. Ahí. Entonces, cogemos, por ejemplo, una argolla así. O con más grandecitas que la que le hemos puesto. Esta es igual que esta. Por ejemplo, esta también nos valdría. ¿Veis? La abro. Y no hace falta tener tampoco mucho, mucho, mucho charm y cosas de esas. ¿Veis? Y ahora voy cogiendo pues las arandelitas de estas de, ¿cómo se llama? De lentejuelas. Y con mucha paciencia. Esta no voy a terminar nunca. Esta, ¿no? Que no tenía agujero y esta tampoco. Lo voy a abrir un poquito más porque si no me choca un... Ahí. Me choca uno con otro. Así. Y las voy metiendo por el agujerito de la argolla. Voy a armarse de paciencia, ¿va? Vamos a empezar con los corazones. Lo que pasa es que tienen el agujero más graso. Aquí. ¿Veis? Uno. Colgamos los que... Tantos como queramos. No sé. Si os gusta la argolla muy cargadita, pues nada. Le metéis mucho. ¿Qué os gusta con menos? Pues menos. Lo iré. Ahí. A ver. Ahí. Este está roto. Vale. ¿Veis? Y podéis meterle tanto como queráis. Bueno. Que la argolla... Que entren en la argollita. Que después la argolla la podéis manejar para cerrarla. ¿Veis? Así. Ahora. Bueno. Pues aquí tiene ya unos cuantos. Voy a meterle unos cuantos más. Voy metiendo. Este está roto. Este por aquí. ¿Veis? Y aquí quedaba otro que tenía este hueco. Este. Cuando ya me parezca que tienen bastante. Lo cojo la argollita. Así. La engancho en otro de las cadenas. O incluso en las argollas que hemos puesto antes. Esto ya es haciendo cadenetas con avalorio. Y lo cerramos bien porque esto es muy finito. Y si no se nos salen. Ahí. ¿Veis? Y tendríamos otra que llevaría los corazoncitos ahí metidos. Esta que es más grande. A ver si puedo meterle la de esta. A ver. Depende de. Sí. No. A ver. Sí. ¿Veis? Pues le vamos metiendo la arandelita esta. Que podemos combinarla. Las dos cosas juntas. Eh. Podemos meterle arandelas más grandes. Podemos meterle arandelas. No sé. Y otro tipo de. Yo he puesto por ejemplo esta arandela verde. Porque me parecía que el verde. Le iba con lo que estoy haciendo. Pero le podéis meter. Por lo que tengáis. Que tenga agujerillos. Y que veáis de meterla. Andando. Pues se las ponéis. ¿Veis? Mira. Y hay dos. Pues así. Hasta igual que el de corazón. Hasta que queramos. Ahí. Y hay tres. Y esto es sentarse en el banco de la paciencia. Pero bueno. Es que yo con las pinzas no me hallo. ¿Sabes? Y por eso lo hago a mano. ¿Veis? Ya tenemos unos cuantos. Aquí. Aquí tengo otro. ¿Veis? Por ejemplo. Tenemos ahí unos cuantos verdes. Y no sé. Por ejemplo. En este mismo. A ver que vea yo. Ahí. Ahí. En el agujerillo. Ahí. Ahí. Alguno trae los agujeritos más chicos que otro. Pero vamos. Empujando y tal. ¿Veis? Mira. ¿Veis? Entonces. Ahí por ejemplo. Pues tengo estas florecitas. Que también me mandaron de allí. Y pues no sé. Por ejemplo. Pues le puedo poner. Que como son. Estas son holográficas. Y hacen el segule de la luz. Pues van cambiando el color. ¿Veis? Pues le meto una ahí. Y otra por el otro lado. A ver. A esta que parece más verdecilla. Pues se la meto al otro lado. A ver. Que me viste esta ciencia. Que es la madre de la ciencia. Ahí. ¿Veis? ¿Ahora qué hago? Pues nada. Lo iré. Lo cojo. Si queréis seguir metiendo. Podéis seguir metiendo. Yo es que he dicho. Bueno. Pues hasta ahí. ¡Ah! Se salió. Se salió la flor. Pero estaba yo muy segura que esa fuera muy verde. Voy a meterle esta. Que parece más. Esta parece más verde. ¿Veis? Que muy holográfica. Vale. Ahí. Puesto. Y por ejemplo. Como este largo ya es más grandecita. Pues los más grandes. Yo los voy poniendo abajo. Y los más chiquititos. Arriba. Los cierro. Que se cierre bien. Que roce. Y tendríamos otro colgante. Puesto. Y quedan las más de graciosas. Ahora por ejemplo. Cojo un. Un imperdible de. Bueno. Perdible no. Un bastoncito de estos. Que termina. Mirad como termina. ¿Veis? Y ahora pues digo. Bueno. Pues voy a hacerle otro colgante. Entonces cojo por ejemplo. A ver. Una florecita de esta. Y la pongo ahí. Al final. Y ahora pues. Cojo algunas cuentecitas de estas. Y las meto. Una. A ver. Dos. Voy a poner tres. Y tres. Y un sombrerete. Igual que el que le hemos puesto. Este por ejemplo. Pues se lo pongo ahí. ¿Veis? Mira. Vuelvo a ponerle otras tres perlitas. O dos. Las que vosotros veáis. Yo le estoy metiendo tres. Una. Un, dos. Un, dos y tres. Aquí. Ahí. Y le vuelvo a poner otro sombrerete. A ver. En verdecito. Esta parece que tiene así. ¿Veis? Y ya. Pues tengo otro colgantito. Voy a cerrarlo. Es que mi de esto de cerrar. No me abre y me cierra bien. No sé qué le ha pasado. Entonces. Doblo el imperdible para abajo. Se puede meter en una máquina que hay. Que lo hace. Que yo la tengo. Pero. Como. Vamos a hacer que no tenemos. Y además que. Muchas veces. Esto es tan. Se hace como mejor se pueda. Puedo meterle por aquí. El. El pinchito este. Para la otra vuelta. Así. Ahí. Así. Y así. ¿Veis? Ya tenemos otro. Cojo otra. Arandelita. Pues. Es que a mi no me gustan las arandelas muy grandes. Por ejemplo. Esta. Claro que después ahí se me va la vista. Pero en fin. ¿Veis? Así. Y. Está engarzada. Me voy al lápiz. O en este caso al boli. Y lo meto por uno de los agujeritos. A ver. Que voy a mirar. Lo voy a meter aquí en medio. Ahí. Cojo el otro. Me ayudo. Y cierro. En este. Ya no tenéis problema. Porque va engarzado. Y no se os va a salir. Y ya tenemos. Pues. Todos estos colgantitos puestos. Que queréis ponerle alguna cosita más. Pues. Tenéis chan y queréis ponerle. O nada. Vais a vuestro chan. Y le ponéis. Que no. O lo hacéis vosotros. Si es que esto es. Mirad. Vamos a hacer otro de estos. Otro colgantito de estos. De los de las lentejuelillas. Con esta argollita. Y mirad. Con esa cuenta. Que decimos. Que también me lo mandaron en el BIS. O en el BEACS. Y lo vamos a poner ahora. Mirad. Aquí viene un montón. ¿Vale? Mirad que finitos son. Vienen como. Que son muy finitos. Bueno. Algunos son finitos. Y otros son gruesos. Vamos a quitarle el nudo. Con lo cual. Puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que lo voy a cortar. No lo corte. No lo corte. Pues lo voy a terminar. Lo iré. Se te va y todo. Bueno. Pero después lo meto en una caja. Esto lo voy a echar para allá. Será la voz de mi conciencia. No lo corte. No. No de mi conciencia. No. De mí misma. Que después te va a tener que cortar. Bueno. Si vieres como tengo esto. Quedad. Parece que esto es un vertedero. ¿Veis? Así. Esta se reutilizará. Y esta. A ver si la puedo quitar. Venga. Como tengo que mirar colores. Pues mira. Estas son las que me han mandado. Y fijaros. Que acaban de salir dos verdes. Pues yo pongo una roja. Voy a ponerle rojita. Otra roja. Naranja. 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 A ver. Aquí queda y roja. Así. ¿Vale? Entonces. Esto lo malo es que se caiga al suelo. Entonces ya sí que está muy perdido. Cojo otro bastoncito de estos. ¿Veis? Cojo otro bastoncito. Y engarzo. Una roja. ¿Veis? Una verde. Aquí. Otra roja. Que yo tenía por aquí. Ya no la veo. A ver. Aquí. Otra roja. Y otra verde. El verde. Este es un verde. Pero es un verde. No es un verde navidad. Y hay verde navidad. Vamos a seguir sacando. Venga. Vamos a seguir sacando. A ver si veo algún verde navidad. Esto. Lo voy a cortar. Porque está doblado. Y se me va. A ver un verde. Un verde. Hasta llega un verde navidad. Madre mía. ¿Esta aquí? No. Tampoco. Entonces vamos a coger ese verde. Porque otro verde. Este creo que es el mismo, ¿no? Sí. El mismo. Se ha puesto. Mira. ¿Sabes qué voy a hacer? Las voy a sacar todas. Ahí. Ahora me tenéis una cajita. Todas estas son las que vienen en lo que me mandaron ellos. Aún las ha caído por ahí. Ah, ya las he sacado todas. Mira. Bueno. Pues vamos a buscar un verde. Este verde que yo busco. Este. Y aquí hay otra. Este. Venga. ¿Vale? Voy a coger el pinchito otra vez. Uno rojo. Uno verde navidad. Otro rojo. Y otro verde navidad. ¿Veis? Y ya tenemos estos cuatro. Yo voy a poner cuatro. ¿No? O se ve pobre. Bueno. Puedo terminar con uno rojo. A ver. Voy a terminar con uno rojo. Porque empecé con uno rojo. A ver. A ver. ¿Veis? ¿Y ahora qué hago? Pues si lo quiero hacer con la máquina. Esta es la máquina que yo tengo. Que me la recomendó Lola. De Falleras Craperas. Me costó 20... 26 euros. Creo que fue. Y tardó un mundo en llegar. No lo mandan desde Francia. Pero por correo ordinario. Con lo cual se demoró. Vamos. Me tardó más de dos meses en llegar. Pero bueno. Ya la tengo. ¿Veis? Esto lo corta. Aquí tengo el sobrante. Que lo voy a tirar si no me lo clara. O me lo como. Esa. ¿Veis? Y así te hace. Yo cogí el grande. Hay que te hace el agujero más chiquito. Pero ¿veis? Tampoco es... Es grandecito. Pero tampoco a mí me... Yo cogí el más grande. Y después digo. Bueno. Me voy a pedir el chico. Pero después digo. Anda ya. No. Yo no. Otra vez. Esperar dos meses y pico a que venga. Digo no. Mira. Qué mono ha quedado. Entonces. Me voy. Cojo otra grandelita. De las chiquitillas. A ver. De estas. Que son chiquititas. Vamos a cogerla. De aquí. Y de aquí. La verdad es que la tienda Nervella. Tiene un montón de cositas. De hacer cositas de estas. De bisutería. La que os gusta la bisutería. De collares. De... Bueno. Bisutería entra todo. Tiene un montón de cositas. Pero si queréis pasar hoy tenéis un 3% de descuento. ¿Veis? Y ya tenemos el pink stick. El stick pink pen hecho. ¿Veis? Mirad qué bonito. Aquí lleva 1, 2, 3, 4 tipo Pandora. ¿Vale? Y... Y bueno. Y el fimo es que me ha encantado. ¿Eh? Además se toca y se toca blandito. ¿Veis? Y así quedaría este bolígrafo. Que yo lo he puesto tipo Navidad. Porque los colores lo he puesto tipo Navidad. Y... Aquí he puesto la coronita. Este sería 1. Y ahora por ejemplo. Pues voy a hacer este. En que es de color verde. Que también. Esto me lo regaló el vendedor. Que yo le compré la primera vez. Le compré yo el... Que mi hija me está escribiendo. Y me está tapando. Y le compré yo. La primera vez que yo le compré. Le compré a él los... Los de estos. De estos. De estos. Mira. Se puede desenroscar de abajo y de arriba. Yo no lo relleno de abajo para arriba. Yo lo relleno de arriba para abajo. Que se enrosca aquí. Así. Y ahora pues nada. Le vamos a ir metiendo bolitas. Para decorarla. Pero más o menos. Todos van a llevar los tonos en rojo y en verde. Porque para mí. El rojo y el verde. Pues el color de la Navidad. Aquí le voy a colgar. Que no me ha... No me ha acordado. Pero lo tengo aquí. Mira. Le voy a colgar. Esto que es una campanita. Como rondel. ¿Lo acordáis de rondel? Que llevaba la campanita. Pues esto igual. Le voy a colgar una campanita. Que me gusta a mí. Que haga un ruidito. No es que suene mucho. Porque ya veis que es una micro campana. ¿Cómo se llaman? Lo diré. Lo diré. Más chico que los micro. Hay. Una nano campana. Y esta, por ejemplo. Pues he perdido la... He perdido la arandela. Pues no voy a terminar nunca. La he puesto aquí. Una vez. A ver. Una vez. Dos, tres, cuatro. Y esta sería... Hasta aquí. Esta no es, ¿eh? Porque esta está cerrada y la otra ya la ha abierto. Bueno. Es que a mí me gustan también la arandela muy chiquitilla. Por favor. Y esta... Vamos. Está reforzada, ¿eh? Eso. Ve. Lo meto por aquí. Me vengo para acá. Y esta se la voy a poner, por ejemplo, aquí en medio. Ahí la hierro. Ahí. Ala. Pues este ahora sí que sí. Nos suena mucho. Pero bueno. Algo y algo. ¿Veis? Porque tampoco me gusta ponerle unos... A ver. Unos colgantes muy, muy, muy extremadamente grandes, la verdad. Aunque alguna vez se los he puesto. Pero me gustan más los chiquititos. Me parecen como más simpáticos. No sé. Y a la hora de escribir, el boli pesa menos. Que los bolis que pesan mucho... Bueno. Pues ese sería uno. Y ahora pues nada. Vamos a vestir a este. Igual. Vamos a coger los de estos de Neveat. Y voy a hacerle uno. ¿Cómo? Pues mira. Estas son las cuentas que tengo. Estas son azules. Pero dicen que azul y verde muerde. No sé. De Nevis también tengo esta. Que aquí hay alguna verde. Vamos a ver. Es que a mí me gusta, aún encima, que sean simétricos. Mira. Tengo aquí estas dos que me encantan. Son blancas. Estas dos. Y después pues le puedo poner, por ejemplo, esta que es verde, azul y amarillo. Y esta. Esta también. Se parece. Pero no son iguales. Pero bueno. Se parecen. Esto hace igual. Eligen las piezas. La primera pieza que se pone. Ojito. Porque esto está. ¿Veis? Que tiene ahí un hueco. Entonces debe de entrar en el hueco. Porque si le metemos una cuentecilla chiquitilla. Se pierde ahí dentro. A ver. No sé. A ver una cuentecilla. Que yo tenga. Hombre. No las microbias esas no. Pero la que sea la mete. Por ejemplo. Mira. Esta que es grande. ¿Veis? Y se queda ahí. Que sería a la mitad. Esto es como si fuera el tapón. ¿Vale? Mira. Aquí tengo otra. Quizás esas dos se parezcan más. Meto la primera. Así. Y luego por ejemplo. Le meto esta. Que queda muy bonita. Mira. Esta misma. Si meto esta la primera. Como que se queda ahí. Demasiado metida. Entonces no me hace gracia. Pongo esta. Y encima. Bueno. Le podéis poner un separador. Si tenéis. Un entre dos. Y si no. Pues directamente esta. Tenéis que ir mirando. De tal manera. Que cuando llegue aquí. Esto se quede libre. Porque ahí es donde va. A temillado el. Ahí es donde va atornillado. La cabeza del. Del. La cabeza del bolígrafo. ¿Vale? Mira. Tengo estas también. Pero estas son negras. Azul marino. Ámbar. Bueno. Marrón. Y dos. Así como blancas. Bueno. Pues vamos a ver. Por ejemplo. En medio de estas dos. Yo le pondría un cabezal. También. Mira. Entre esta y esta. Pues le podemos poner. ¿O acordáis las que os enseñé? Que compré. Ah. Abajo. En el. En el bazar. También tengo estas. Que son muy monas. Mira. Son tipo muelle. Pero no es un muelle. ¿Ve? Y quedaría ahí. Por ejemplo. De separación. Queda muy bien. Ahí. Esta se la puedo poner encima. Y ya. Pues como que la está separando. ¿Veis? Y ahora aquí. Le puedo poner una pieza de esta. Que no se la voy a poner. Porque creo que abulta mucho. Y no me va a llegar a pagar arriba. Y después. Pues le busco una cabecita de esta. Que le vaya. Que ya os digo que es complicadillo. Porque al principio cuesta meterla. Y hay que ir girándola. Con cuidado también de no cargarse la rosca. Porque si no después el bolígrafo no entraría. ¿Veis? Mira. Ya entra. Abajo. Ahí. ¿Veis? Ya estaría ahí. Hombre. Ahora baila todo. Ahora voy a cogerle una pelota. Pues no sé. Se la puedo poner en amarilla. Se la puedo poner en verde. A ver. Voy a coger una bolita de aquí. Pues le puedo poner esta. O le puedo poner esta otra. Mira. Le puedo poner esta. Con amor de Halloween. Pero no. Me estoy buscando alguna. Le puedo poner esta. Lleva un beso de navidad. Mira. Le voy a poner esta. Me parece que está chula. Es que otra. Así que tiene un amarillito. Pues le puedo poner esta también. Que es una chula. A ver cómo queda. Mira. Encontré esta. Que lleva cristales de nieve. No lo vais a poder apreciar. Pero lleva cristalitos de nieve. Y ahora le busco la hermana de esa. Para ponérsela de cabecero. Que creo que puede ser esta. Y a rosquita. Se la ponemos. Yo creo que no me va a dar para ponerle esa. Así que lo que voy a hacer. Porque la bola es grande. Lo que voy a hacer. Es quitarle esta. Mira. A ver que sea. Voy a quitarle esta. Y este. Y este. La voy a poner juntas. La voy a poner juntas. Como la Pandora. Lleva una argollita de metal. Pues también parece que lleva un entrega. La verdad. Vale. Voy a meterle la perola. Esta. Me robaron. Voy a meterle esta. Esta que sería el. A ver. A ver. Esta. A ver. No sé por qué. Este baja y sube. Esto nunca me ha pasado. Mira. Esto así. A ver. A ver si me carga el boli. A ver. Esto baja y sube. No sube ni baja. Está bien. Vale. Esto y esto. Vamos a ponerle primero la otra. Que me cuesta más trabajo. Fijaros que diferencia de uno a otro. La guerra queda una y la guerra queda otra. Madre mía. Se resiste. No entra ni. Me estoy poniendo nerviosa. Pues no voy a terminar nunca. No entra. Me voy a cargar el boli. Ana. Ya entra. A ver. Qué trabajito a costar. A ver. Voy a cogerlo. De aquí. Y esto aquí. Bueno. Ya creo que por fin entra. Estaba haciendo el agujerillo. A ver si se ve. Esto es que es paciencia. Pero sí. Vale. Ahí. La. La de los cristales de nieve. La meto. Aquí. Ahora metemos esta. Que ya entra. Venga. 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 Ahí. Ya ha entrado. Ahí. Ya ha entrado. Ahora vendría esta. Ahora vendría esa. Y por último. La que es igual que esta. Que está aquí debajo. Ahí. ¿Veis? Y mirad. Qué poquito ha quedado. Para el cierre. Que está aquí. Y no sé si esto va a cerrar. Esto ahí probando. Sí. Y esto para. No sé si enganchará. ¿Dónde? ¿Dónde carga la roca? Yo creo que sí. Que engancha. ¿No? Sí. Sí engancha. Pero tiene que entrar bien. Pues entonces voy a tener que quitarle esta. Dejarle esta solamente. Porque es que si no. Si le pongo esta. Mirad. Queda muy afuera. Oh. Voy a quitarle esas dos. Y no sé qué le voy a poner. Pues a ver. En vez de ponerle la blanca. Tendría que buscar. Vamos a quitar esto de aquí. Oh. 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 Vamos a buscarle. Estas no se las puedo poner. Y entonces voy a ponerle. A ver. Voy a buscarle un dos de estas. Que son muy grandes. A ver. De qué color. Se las pongo. A ver. Pues a ver. A ver. A ver. Se las puedo poner en verde. En amarillita. Pues mira. En amarillita. A ver. Ahí. Vale. Y entonces ahora voy a intentar meterle. A ver si ahora me pilla bien. Como es amarilla. Como él. Tiene amarillo como el S. Vale. Ahí. Este iría aquí. El otro cabecero. Que iría aquí. Te va a quedar muy chula. Ha dado guerra. Pero. Ala. Aquí está. ¿Qué fuera? ¿Por qué no enrosca? A ver. Pues si está enroscada. ¿No? Así. Este. Vale. 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 Iría. Ahí. Ahí. Ahora iría. Otra de color amarillete. Que sería esta. Y por último. Y menos. No por eso. Menos importante. Iría esta. Ahí. Esta no es. Esta es rosa. Esperad. Que voy a buscar una más. Esta es roja. Esta no. No. Esta es rosa. Había visto. Es. Esta. Esta. Que iría ahí. Y esta. Pues me parece que prima hermana. A ver. Vamos a subirla un poquito. Ahí. Hemos dicho que iría la de color ámbar. Y luego iría esta. Y ahora sí que entraría el tapón. Hasta aquí. Este. Ha costado. Ha costado. Pero es. ¿Veis? Ya está. Y esto es. Así. Y así. Lo que vamos a hacer es hacerle una cadenita y ponerle los colgantitos. Mira. Voy a ponerle arriba una argollita. Pero que también me lo mandaron los de Nisbeas. O de Ditz. Y voy a ponerle una arandelita del color del boli verde. ¿Veis? Esta. Pues se la voy a poner esa. Que es del color de las cuentas. Y ahora cojo un trocito de cualquier cadena. ¿Veis? Por ejemplo esta. Y esto iría a la cabeza de aquí. ¿Veis? Y quedaría ahí. Y ahora pues de aquí le voy a colgar. Voy a hacerle colgantito. Igual que antes. Y se lo voy a colgar aquí. Pues no voy a terminar. Mira. Así me ha quedado la verde. ¿Veis? Que ya tiene aquí todas las cositas colgando. Este el rojo que diga. Y este el verde. Ya tengo estos dos. Que ya le he puesto las cositas. Los colgantitos ya colocados. Me ha encantado hacerlo. La verdad es que sí. Que me ha distraído toda la tarde. Hacer estos tres. Porque tengo más por hacer. Tengo que hacer alguno que otro más. Esto es una colaboración. Como ya os digo. Con la tienda NBAT. Y con la tienda del señor este. Que me ha mandado los bolígrafos. Que es la tienda de Decorate Beautiful Life Store. La tienda. Store es tienda. Pues decoración bonita en la vida. O decora tu vida bonita. Que es esta. Bueno. Os dejaré los dos links. En la cajita de información. Ya sabéis. NBIT os da un 3% de descuento. En vuestra compra. Si ponéis el código. Que os dejaré en la cajita de descripción. Pues nada. Espero que os haya gustado. Si es así me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Creo que estas piezas son ideales para este tipo de trabajo. A mí me gustan mucho como quedan. Ya os he contado que yo he visto a la americana. Que las hacen todas con este tipo de cuentas. Y quedan ideales. Mirad. Tipo así. ¿Veis? Que este me lo mandó a mi Yali. ¿Veis? Con este tipo de cuentas. Y creo que quedan. Que es una pasada. La verdad. Lo que pasa es que yo estas cuentas no las tengo. Pero bueno. Todo se andará. Y creo que quedan súper bonitas. A mí desde luego me encantan. Ah. Deciros que las cuentas. Suscríbete. Que compré. Para hacer los bolígrafos. Las cuentas que cogí. No entran por el agujero. Este agujero no entra por ahí. La mejor opción. De verdad. Es visitar tiendas. En este caso Nevea. Tiene un gran surtido de estas piezas. De las de Pandora. Y utilizar estas cuentas. Porque vienen como anillo al dedo. Gracias por vuestra visita. Espero veros muy pronto. Si queréis. Y si no. Pues gracias por visitarme esta vez. Hasta la vista. Cuidaros. Chao. Chao. Trabón de aguja, visión de lujo, tu sonrisa, vueltas y tus ternos rosa Ya no la incluye tu canal, es estacional Wings of Scrap Quieres una lata de nea, una luz que no me podrás diseñar Porque tú, tú, tú eres tu Wings of Scrap Wings of Scrap Wings of Scrap Wings of Scrap Bueno, no voy a terminar nunca